El sueño aún no ha muerto La promesa es real Dios no te ha olvidado Y nunca te olvidará Es apenas una etapa lograrás pasar Si el Señor te hizo promesas, Él las cumplirá Muchos sueños enterrados resucitarán Ministerios que han caído, Dios va a levantar Familias destruidas, Dios va a restaurar Y el corazón herido, Él va a curar Tiene algo nuevo para ti El cielo un milagro, trayendo novedades de Dios para ti Tiene algo nuevo para ti Aquellos proyectos que parecían inciertos, Dios va a concluir Tiene algo nuevo para ti Lo que se perdió, lo que era tuyo, Él va a restituir Tiene algo nuevo para ti No pienses en parar, que ha llegado el tiempo de poder cantar Hay novedades, hay novedades, hay algo nuevo Hay mudanza en tu historia Tiempo de cura, tiempo de gracia Y salvación para tu casa Liberación y provisión Para tu vida, restauración Para tu vida, restauración Familia destruida, Dios va a restaurar Y el corazón herido, Él va a curar Si esta pena tu meta va a lograr a bajar Si el Señor te hizo promesas, Él las cumplirá Muchos sueños enterrados resucitarán Ministerios que han caído, Dios va a levantar Familias destruidas, Dios va a restaurar Y el corazón herido, Él va a curar Tiene algo nuevo para ti El cielo un milagro, trayendo novedades de Dios para ti Tiene algo nuevo para ti Aquellos proyectos que parecían inciertos, Dios va a concluir Tiene algo nuevo para ti Lo que se perdió, lo que era tuyo, Él va a restituir Tiene algo nuevo para ti No pienses en parar, que ha llegado el tiempo de poder cantar Hay novedades, hay novedades, hay novedades, hay algo nuevo Hay mudanza en tu historia Tiempo de cura, tiempo de gracia, y salvación para tu casa Liberación y la liberación para tu vida Tiempo de cura, tiempo de cura, tiempo de cura, tiempo de gracia, y salvación para tu casa Liberación y provisión para tu vida, restauración Familias destruidas, Dios va a restaurar Y el corazón y la liberación para tu lado Y en el corazón herido, Él va a durar Caracol